Tenemos que mencionar esto, y es que condenadas lluvias que estuvieron a punto de provocar que María Belén se quedara sin su fiesta de cumpleaños. Ojo, la tía se puso muy creativa y al final terminaron casi, casi con una fiesta patronal. Esta publicación en la red social Facebook fue hecha por la tía de María Belén, una pequeña que cumplía siete años. En ella se apreciaba una mesa con un pastel y la niña sin invitados. Dentro de su vivienda, en la colonia Rafael Lucio de Jalapa, en Veracruz. Se tocó eso de las tres y media, y como se vino el agua no vino nadie. Mi sobrina estaba con pésima actitud, pero mi hija estaba feliz y diciendo, sí van a venir, sí van a venir. Y como ya no vio que no venían, pues no se resignó y dijo, no, ya ni modo. Y pues mi hermana me fue cuando metió la cuchara y llamó a toda la gente. Y sí, en cuestión de minutos, la publicación se viralizó y los jalapeños comenzaron a llegar para celebrar a María Belén. Mire usted, llevaron comida, piñatas, es más, el mariachi y los payasos armaron la música y el baile con la pequeñita. No, no me lo esperaba, de hecho, es que, de hecho, yo fui por mi amiga y me dijo mi esposo que, pues, estaba, estaban, este, mi cuñada publicó y yo dije, no, ¿cómo va a ser posible, verdad? Y yo llegué y ya mucha gente, o sea, no me lo creían y mucho menos me lo esperaba y mucho me esperaba que iban a llegar los payasitos. Es porque te das cuenta que los jalapeños cuando echamos chisme corremos todos. Venimos a estar este mar de gente, hicimos show, vinieron los mariachis, porras, regalos y mucha fiesta. La felicidad de María Belén era notable. Ella nunca perdió la fe que viviría un maravilloso cumpleaños. Y es así como María Belén celebró su cumpleaños. Y una vez más se demuestra el lado positivo de las redes sociales y la unión de los jalapeños por hacer feliz a esta pequeñita. Muchas gracias. Ángel Hernández, Fuerza Informativa Azteca. Oye, bravos los jalapeños para la pachanga, ¿eh? Viste el payaso de rodeo, luego estaba el oso grizzly y el panda echándole con el clarinete. A mí me conmueve mucho que demostramos una vez más que los buenos somos más y que ante una situación de tragedia, una situación donde hay que echarse para adelante y que hay que demostrar que tenemos buen corazón los mexicanos, ponemos el ejemplo.